Arrancan los competidores de la Miami Garden Handicap, viene rápidamente por la parte central de la cancha el caballo Cowboy Diplomacy a tomar la punta, ataca rápidamente por la parte interna Giro Lamos Attack, viene a presionarlo entre ellos, viene quedándose el número 12 el Ejempel Whitverbet, en el cuarto está el caballo Furless y se quedó el número 4 el Ejempel Eos Jedi. En la última colocación corre a unos 6 cuerpos del primer lugar, domina el 1, Giro Lamos Attack con Edgar Sallas, presiona por el centro Cowboy Diplomacy con Emisal Jaramillo, Furless está en el tercer lugar con Paco López, en el cuarto aparece Whitverbet con Chantal Sutherland, mientras que el caballo Eos Jedi con Miguel Ángel Vázquez está en el último puesto, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Giro Lamos Attack se defiende en punta, sigue la presión de Furless y el caballo Cowboy Diplomacy por la parte externa en el cuarto mejor a Whitverbet, al quinto intenta movilizarse Eos Jedi que corre cerca a solamente 5 cuerpos del primer puesto, 46-2, el parcial para la media milla, domina Giro Lamos Attack, insiste Cowboy Diplomacy por la parte externa de la cancha, Furless está en el tercero junto a Whitverbet y continúa el 4 Eos Jedi en el último lugar, se defiende Giro Lamos Attack que se ve cómodo en punta, allá viene Furless pasando al segundo y se va contra el puntero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrimpal, es la tercera competencia de la tarde, Giro Lamos Attack crecido en la punta, ataca Furless por la parte externa en 1-10-1 para los 6 furrones, Giro Lamos Attack se despega con un cuerpo, Furless no puede contra él y se queda en el segundo, en el tercero Eos Jedi, pero que va, se les viene el uno hasta la raya de punta a punta con Edgar Salla, ganó Giro Lamos Attack, segundo Furless, tercero Eos Jedi, cuarto Whitverbet, último para Cowboy Diplomacy. Gracias por ver el video.